¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso e inigualable es tu valor Y nada en este mundo saciará Jesús, tu copa no se secará Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Tesoro de mi alma y corazón Me das tu gracia aunque de mi sol De mis errores eres redentor De mi futuro eres el guardador Tu presencia es el cielo para mí 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 Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Oh Cristo, oh oh Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Mientras tenga vida esperaré Cuando cara a cara te veré Nadie en este mundo saciará Jesús tu copa no se acercará Jesús tu copa no se acercará Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Jesús tu presencia es el cielo para mí Jesús tu copa no se acercará Tu presencia es el cielo para mí Jesús tu copa no se acercará Tu presencia es el cielo para mí Jesús tu copa no se acercará Jesús tu copa no se acercará Jesús tu copa no se acercará Gracias por ver el video.